El tercer viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Carlos Fernando García Rubio, informó sobre los avances en el tema del convenio del Grupo Guatemalteco de Mujeres y Ministerio de Gobernación, donde, a través de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, se erogan los fondos para el funcionamiento y administración de estos centros CAEMUS. El día de hoy tuvimos ya acercamiento con las diferentes direcciones y departamentos involucrados en el tema del convenio del Grupo Guatemalteco de Mujeres y Ministerio de Gobernación, donde, a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia, el Ministerio erogó a 9.5 millones para el funcionamiento y administración de estos centros con base a la ley. Nosotros hemos establecido una hoja de ruta, donde, por instrucciones del señor ministro Henry Rocabel Reyes, hemos acortado los tiempos de entrega de este presupuesto y el día de hoy estamos finalizando el documento del convenio, donde el Ministerio de Gobernación establece que esos fondos van a ser entregados y únicamente quedaría pendiente ya el trámite del Ministerio de Finanzas para que a través de la Dirección Técnica del Presupuesto se pueda hacer esa distribución del dinero y entregar ya donde corresponde el presupuesto asignado.